Más de 8.000 mujeres en Honduras son víctimas de violencia doméstica. En lo que va del mes, se han contabilizado alrededor de 1.800 son en el Distrito Central. Van alrededor de 8.723 denuncias en el ámbito de la violencia doméstica. Bueno, es un dato alto, es la captación de la denuncia que uno se espera, porque la violencia doméstica es la primera causa de violencia que sufren las mujeres en este país. Por lo tanto, entre más denuncias captamos, más víctimas nosotros logramos proteger. Por eso es importante la denuncia, porque la denuncia visibiliza la magnitud del problema de violencia hacia las mujeres. Por otro lado, para Gladys Zelaya, directora de Visitación Padilla, el aumento en las denuncias son el reflejo de que la mujer ya no está callando, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que se les dé seguimiento a estos casos y no queden solo en estadísticas. Es decir que las mujeres vivimos violencia siempre, en todo sentido. Por eso no es extraño que la fiscalía reciba 1.800 denuncias. Esto pareciera que cae como en el mar, ¿verdad?, que se va y no regresa, porque los funcionarios públicos pareciera que han naturalizado la violencia y que creen que es parte de nosotras el tener que aguantarnos. No ven la magnitud del problema que es la violencia en la vida de las mujeres, porque no es simplemente que me den un golpe, no, es la destrucción del rompimiento de mi intimidad. Las autoridades deberían tomar en cuenta esto que decimos para garantizar que tengamos una vida sin violencia. Existen dos tipos de violencia y para cada una existe un castigo diferente. La violencia doméstica está regida por una ley especial y solo tiene medidas administrativas, que es el servicio a la comunidad, que son trabajos que establece la alcaldía municipal, mientras que los delitos como es la violencia intrafamiliar o los delitos sexuales tienen penas de reclusión en prisión. Recuerde que no solo los golpes forman parte de la violencia, están los gritos y el maltrato. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, informó Deliarita.